El Perú se sigue haciendo presente en el Mundial. La voz de nuestro tenor Juan Diego Flores se escuchará en la Plaza Roja de Moscú. Como parte de las actividades previas a la inauguración de la Copa de Fútbol Rusia 2018, el cantante participará de un concierto de gala, junto a otras estrellas de la lírica mundial, como Plácido Domingo. La majestuosa presentación se realizará el próximo miércoles 13 de junio en el Teatro Marinsky, bajo la dirección del maestro Valery Herbiev. Como parte del repertorio, los intérpretes cantarán las mejores obras clásicas, incluida la música rusa. Ahora es el turno de Juan Diego Flores de brillar en el escenario, así como lo hará nuestra selección en las canchas luego de 36 años. La flor perfumada de magnolia.